Pues amigos, claro que hay que defender nuestra patria, pero miren esta bomba informativa, atención. Dice, Conde Pumpido colabora en secreto con el gobierno de Sánchez para elaborar la ley de amnistía sobre el 1 de octubre. Dice, el presidente del Tribunal Constitucional, cándido Conde Pumpido, está colaborando en secreto con el gobierno de Pedro Sánchez para elaborar la ley de amnistía sobre el 1 de octubre. Este viernes, Pedro Sánchez desataba la polémica al afirmar que los acuerdos que el PSOE alcance para conseguir su investidura serán validados por el Tribunal Constitucional con plena normalidad democrática. Es decir, Sánchez anticipa el veredicto del Tribunal de Garantías que preside Conde Pumpido. Fuentes de Moncloa y fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que Conde Pumpido está participando los trabajos preparatorios previos para diseñar y redactar la ley de amnistía que sirva para que la Esquerra Republicana y Junts brinden su apoyo al Partido Socialista Obrero Español e impedir o investir a Pedro Sánchez en este caso. El presidente del Constitucional está desarrollando esta labor en completo secreto, con absoluta discreción y de forma clandestina sin mantener reuniones con ningún miembro del gobierno ni de la comisión negociadora. El Ejecutivo está elaborando la ley de amnistía tomando como base la proposición de ley que hizo Esquerra Republicana en el año 2021. Sobre este texto, el Ejecutivo trabaja conjuntamente con el senador de Esquerra Republicana y Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, Joan Queral. Los textos posteriormente son remitidos a Conde Pumpido para que los supervise o los matice. El intermediario del presidente del Tribunal Constitucional en el gobierno sobre este asunto es el ministro de Presidencia, Félix Bolaño. ¿Han escuchado ustedes esto? O sea, si esto es verdad, y lógicamente no tengo que dudar de Miguel Ángel Pérez, que le vuelvo a felicitar porque ahora mismo es uno de los mejores periodistas que hay en España, que está desvelando esta traición. Si esto es verdad, amigos, esto habría que juzgar a Pumpido por traición, por traición a la nación, por traición a la nación desde un cargo tan importante como el Tribunal Constitucional. Pero claro, había que juzgar también a Sánchez por un delito de traición. Esto no tiene ni nombre, no ha pasado en ningún lado. Ah, sí, perdón, sí ha pasado. Ha pasado en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte. Sí, 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 sí. Quiere pasar en Colombia, está pasando en México. O sea, que el presidente del gobierno, por medio de un ministro, atención amigos, un ministro que hace el intermediario, le pasa el texto de un partido golpista para que el presidente del Tribunal Constitucional le vaya dando visto bueno para cuando saquen la ley y esté aprobada. Pero es que el colmo de los colmos es que el presidente del gobierno ha dicho que ya se va a aprobar. ¿Esto qué es? ¿Qué basura? ¿En qué basura jurídica estamos en este momento? ¿En qué basura de país? Cuando todo esto está pasando. Y lógicamente, yo ya creo que es que, lo puedo repetir, que no es el momento de la moderación, que es el momento de gritar y gritar muy duro y denunciar todo y no dejar pasar nada. Porque no jugábamos, como bien tú has dicho, la nación. Esto que, desde luego, felicito a Miguel Ángel Pérez porque siempre... Para mí ahora mismo es un monstruo. Es el periodista que está en el top en España por las noticias que está sacando. Está sacando el golpe de Estado. Lo está relatando. Me van a glorio de conocerle. Y me estaba preguntando, siendo esto así, está escrito, está negro sobre blanco, nadie va a denunciarlo, nadie va a hacer nada, porque esto es lo grave. Siendo gravísimo ese encaje de bolillos a escondidas con los independentistas a través de un ministro de Sánchez, refrendando aquello que hemos dicho tantas veces, que Sánchez es capaz de hacer de cualquier cosa. Este es el ejemplo. Es cualquier cosa, por muy ilegal que fuere, por esa subversión del orden político. Pero eso siendo grave, para mí lo más grave es que no tiene consecuencias. Lo estamos denunciando desde aquí. Miguel Ángel Pérez lo ha escrito. Y va a pasar algo mañana por la mañana. Lo más triste es que no.